Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, le das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy, te doy mi vida y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas, tomando tequila o bebiendo licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, le das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Ánimo Ánimo Ánimo